¿Qué haces esta pava aquí? Se habrá caído por la trampilla Si, no tienes aim A ver, a mi 6 como tal No es un personaje que diga Uff, una pasada Pero hay cosas muy guapas que hacer con el personaje Está muy chula El armamento no es malo La utilidad que tiene, más allá de la utilidad No es mala tampoco No, si está muy bien Tienes que pensártelo mucho Para tirar las cosas Ok Vale, lo mataron Si, lo mató La H está metiendo 6 No puedo, tengo un puto familia Se ha metido tú Venga tío, venga tío ¿Estás muerto o no? Camino Vale, ¿puedes aguantar? No, que va Vale, no han abierto esto siquiera Hostia, los 2 los tienes ahí Si, hay ahí, pero son 3 No vamos Vamos a buscar más info A ver, de ahí fue que me mató mi Tauron Si que no han abierto rotación ¡Qué, qué, 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 qué ¡Para, para! ¡Para! ¿Por qué está trafando aquí? ¡Venga! ¡No hay que ser aquí! ¡Cállate! ¡Para! ¡Para! ¡No hay que ser aquí! ¡No voy a det encreas No hay que ser aquí ¡No hay que ser aquí! Espero no caerme por la trampilla, tío Vale Uhhh, que bien Espero no caerme por la trampilla, tío Si, si, si Darun y esa... Calentita Si, si, si No he utilizado al personaje, tío Me pasa mucho eso, tío Soy... Y muchas veces lo pienso Digo, realmente me gusta R6 O me gusta russear Como si te fuera con todo el rato Es que me gusta, lo siento mucho Me gusta mucho el enfrentamiento El PvP Uno para uno todo el rato Con este, personajes No, pues mira Este personaje hay que hacer no sé qué No sé cuánto, sí Toda la teoría me la sé Luego llega a la práctica y digo Me la pela Tiro peladrones y voy a tomar Por eso cuando estabas ahí Dicho, digo ¿Voy a utilizar los drones? ¿Era necesario? No De hecho, digo, sé Para romper algo, ¿sabes? Para romper algo, tío Pero eso pasa mucho Sobre todo el ataque Tú eres el típico entry No, no Literalmente O sea, yo era Ash Main Y no era Ash Main por nada, ¿sabes? Digo, a mí déjame Y además eso No tengo miedo a entrar A despejar zonas Ni nada Digo, que si muero Pues muero Tiene un eco Vale, a ver También te digo una cosa Aquí, por ejemplo No es nada de buena idea un flores ¿Sabes? Porque viendo la autoridad que tiene Y si acaso para los castles Pero no O sea, no es necesario Pero es que Me apetece Lo he dicho Al final el tema de contenido Tengo que grabar con cosas diferentes Si no, estaría todo el rato junto a mí Le poniendo municiones ¡Qué bonita es Ibiza! ¡Mira qué bonita! Pues lo Voy a quitar la mierda esa ¿No me voy a llegar? ¡Hombre, qué se digo! ¡Oh, mole! Atentos a este parco Que me va a ver carne, amigos ¡Se ha pegado! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Me ha hecho suficiente mal! ¡Muchas de desarros! ¡A cuartilla! Esa de aquí Me hace rotación Esa es para que podamos entrar bien Y lo mismo no abrimos En el cárcel O abro el cárcel Ah, en el cárcel aquí Vale, vamos a meter este Para Asha Frente en el exterior ¿Qué eres tú? Es Jakar Vale He roto cárcel más que nada Por... Por... Vale, he roto un Jokai tú Vale ¿Mais tacto acá? Sí Sí Vale, ¿cómo vas? Estás están en el cárcel No me he roto de las cámaras, tío Vale Me voy a recargar Cubrime Vale ¿Me rompes la puerta tú? Eh, no puedo No estoy todavía ahí Voy, pelle Vale, vamos Uf, no me fío de los que puedan ir debajo, ¿eh? Vale, osa, cuando quiera ¿Han yo plan osa? Vale, le he roto un poquito Buenísimo La rotación era muy buena Muy buena, Rami Miradle, Quiño ¿Qué querría hacer ese tío ahí? Curioso De Barsity Spot ¿Qué es lo que ha hecho? No me he dado cuenta Vale Otro flore Lo he dicho Es que en verdad Todos los personajes Bueno, casi todos Prácticamente son situacionales, ¿vale? Solo que hay personajes que siempre los vas a utilizar Porque la situación siempre es igual Pero otros no Por ejemplo, este está muy bien para romper escudos Los castles Maestros así Torretas que no puedes dar de otra manera En ese caso, ¿sabes? Muchos alambres Mucha utilidad Claro Sí No se merece mucha utilidad Para romper utilidad Pero aquí Que había un Rook Un Echo Un Aruni Ya solo con 3 no te rentas Pero bueno Para romper los castles Te ahorras tiempo Oye, con flash Te sale mejor un Sledge Sí Con granadas Y martillos Con las granadas O con las flashes Sledge, ¿tienes? ¿Te oyes flashes? No, no Ah, tienes flashes Sí Mira Con Sledge, con flashes Te quitas los castles Y te quitas las Aruni Tú solo Sí, pero con las granadas tienes 2 Y con las flashes tienes 3 O sea, te renta mucho ¿Dónde está? ¿Otra vez arriba? Ah, no, no Están No, no No Vale, en esto sí que me reventa Bueno, a Melusi Me reventa algo más Uy, va Nos ha llegado un zambombazo este, milagro Por si acaso Me voy acercando a la puerta Nomás que esté abierta Ah, me da Tiene break, break Break, cosa Hostia, pues se ha matado, ¿no? Ah, qué pena Que le he destruido Estaba viendo que destruir primero Vale, tenemos 90, vale 90, vale No me interesa romper ese guamai Esa Aruni Esa Bueno, tampoco me interesa Aquí para que pueda abrir rotación ella Vale, me quedé Vale, me quedé Vale, me quedé Hostia No, no, nadie Quiero jugar más La Melusi, la Melusi No, nadie Voy con este Así me aguanta Vale, tienes una Otra bomba Vale, Bepi no debe haber nadie, ¿verdad? No debe Otra bomba Otra bomba Así me aguanta Mira, vale Que diala Que fallo más gorro Que fallo, gente Fallo mío Mira que me lo comió No lo sé No Fallo mío, gente Fallo gorda Y la verdad Fallo gorda Y repuchea Sí, no, no Con su polla gorda Vale, defensa Me pillo un smoke aquí Ahora sí que sí, ¿no? Que me quedé con todas las ganas antes Vale, ¿qué queréis? ¿Háptico? Chisma, ¿no? Vale Vale, me lo pones en puerta De Juga, ¿no? Vale, que tengo Alarma Así para abajo Las mejores a veces O sea, los mejores a veces fallan Para demostrar que siguen siendo humanos No, no, gente A ver, no es que me haya escuchado Es que le he disparado por la espalda Y no lo he matado, tío Me lo he dado Le he pegado un tiro A veces timing también Él se movió en el mismo momento Para esconderse Ya, bueno No sé A ver, igualmente fallo mío Que sí que ha sido justamente mala suerte Que él se ha movido Para darse la vuelta Lo mejor es que A veces fallan Para demostrar que siguen siendo humanos No me he quedado aquí No me gusta nada, la verdad Pero me ha quitado ese sitio ¡Eh! Que copia de ese flores, ¿no? Madre de la puta Por culo ¡Hostia! Estaba mirando cámara Cabrón ¿Un agua? ¿Quién está ahí? Madre de la puta Mamá ¿Quién está ahí? ¡Seguosa! ¿Teprón? Las balitas ¿A qué me he puesto a disparar? No, ahí está Ahora sí ¿Ha plantado? Oh Sí Ha ido Bueno, estaba entracando y todo Bueno, suerte Suerte No tenía bala, gente ¿Por qué me quedaba sin balas tan rápido? ¿A qué estaba disparando exactamente? Igualmente, ¿qué tenía? ¿Cuántas balas tenía después del pre-fire ese? Poquitas, ¿no? A ver, el tío me lo hizo muy bien, o sea, hay que decirlo Lo normal es, en el momento que está ahí el tío Se mete para la esquina A correr para el fondo ¿Por qué? No sabe, bueno, no había nadie No es lógico lo que ha hecho Bueno, no es lógico, pero No era lo esperado, vamos a decirlo así Lo he dicho, gente, o sea, he hecho eso Y le digo, o sea, lo he hecho mal A ver, sabiendo que este tío me va a pusear Entonces no recargo, ¿sabes? O incluso me meto allí atrás Y me da tiempo para recargar He tirado aquí el humo Está humeado esto El tío, en lugar de irse hacia acá y tal Ha ido hacia el frente ¿Vale? En el tiempo que estaba corriendo Ha hecho muy bien el tío, sin más Al final he dicho, para que unos lo hagan bien Ya tienen que hacerlo mal ¿Está esto bien puesto? Sí Tiene un glasito Están hackeando cosas Vale Hostia, pues un jagger justo Puede ser bueno, ¿eh? ¿Qué ángulo tengo aquí? ¿Tantos o no? Vale, adiós cámara No puedo ni tu mechas duro Me da pena que no estamos mazos de glass, tío Este es mi ángulo al mismo Ay, se me ha olvidado la alarma aquí Tú, ya hice yo Digo, ¿qué me ha puesto la alarma de la otra? Se me ha olvidado Careful with glass ¿Ventana de verdad? Sí Te va a dar tiempo Es imposible No, porque Si te la tiran así No da tiempo Sí, es que la tira de Toma por culo Ni aunque la caliente O sea, ya no se calienta Pensé que En fin Pero pensaba que te va a dar tiempo Corre No te va a dar Si, ventana doble Hay uno ¿Ventana doble? Agua, te lo tengo con cámara Vale, sigue aquí el tío Me topezo más que otra cosa Pensé que me había visto No me ha visto, tío Está alto, uno Su palazo No me ha visto Que buena, bien hecho Oh, muy bien Lo tiene Plantión default Plantión default Cap, cap Un billar ¿Saga la pida que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es como que ¿Se la has hecho al cerebro? Es cosa mía Sí, sí Mira que gente O sea, he hecho el piqueo este Tal, tal Y luego el que ha hecho ha sido justo Me he metido para abajo Y he aparecido por otro lado El SMG no conviene El cañado ampliado Sí No sé qué tengo ¿Qué tengo? Pues no, tengo esto Bueno Pero sí, conviene Para ese pequeño daño Ahí está Luego, gente Recordadlo luego Y luego vemos si lo queréis ¿Vale? Si queréis el tema De la granada Ese lo he visto yo hace mucho Pero bueno Vale, si defende Pese a la ruta Estoy perfecto Madre mía Estaba empezada la cáliz Vale Ah, no Como que por ahí pique No, por lo que sea No me voy a pique Vale Si el eso sigue vivo Bien, perfecto Ah, eres tú Perfecto Aquí lo suyo es entre un escudo Pero que me tenemos Un sense Voy a caer sin bola No está ese Uno en baños Uno en bathroom Frost Está aquí cerca Hey, Frost Uno en bathroom Vale ¿Y dónde está la Frost? Ah, este es el que se ha desconectado Así veis el dron ¿Vale? No lo mató No lo mató No lo mató Me ve No sé, literalmente estaba esperando y digo, vale, le voy a tirar el humo, si tiene que ir. Pues no. Digo, le tiro el humo, pero lo típico de que tiras el C4 para que el tío salga corriendo y no detonas y lo pillas corriendo. No, 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 el tío se quedó ahí y se topa. Sí, sí, con su polla gorda. Es verdad, ahí no. Es que el pesar del florex, el pesar de la brava y el pesar del glass con la Cali, no vea, que ensinito. La Cali es una firma, tío. Claro, es que le he tirado aquí el humo, digo, se va a morir si no sale, ¿sabe? Digo, le piqueo, pero no, no, no. Y luego ya digo, pues el retón y me meto dentro. Mirad, le digo como se iba agachando, ¿sabes?, para que no tiras los copetazos. Ese es de la vieja escuela, la verdad, ese, sabe. Lo típico de cuando, es cuando aquí en la fase de preparación había... Uy, que ha sido el sueldo. No sé que había, la verdad, me he quedado la tonta. Eh, fuego león. Vale, hay alarmas aquí. No. Qué miedo, corre. Vale. Me he quedado aquí, eh. Hostia. Vale. Se ha muerto. Vale. Vale. Vale, aguantado. Vale. Si mi hija va a entrar, me avisa y tiro humo allí ¡Hostia! Lo que me cayó a mi ahí fue... Si, si, fue fresca Bueno, tendrían que estar plantando por eso Espérate, cara, viene por ahí Vale ¿Tienes info de ventana? Alguna cámara Si? Vale Vale Están llamando, no voy ahora Vale Está aquí conmigo Vale A Jin creo que le queda... A Jin creo que le queda una candela, ¿vale? Vale, va para príncipe ¿Esa era? Sí No, esa no es a Jin Estaba en príncipe, ha rotado No se cae el tío Ah, esto está arriba ¡Dale! ¡Ay, qué pena! Vale, esa es... A Jin aquí afuera ¿Me puches? No, no puches Le queda una, una candela creo Esta es la parte izquierda Esta es la parte izquierda Es la leche arriba Me hubiera gustado comerme a la leche Esa, la... esta tío ¡Ahí va! Me traigo que las putas balas de las cojones tío Pero yo creo que tenía todas Toma, es que buena, ¿no? ¿De qué sé si me ha matado? ¡Ah, que ha prendido! ¡Wow! ¿Salió? Sí, salió Bueno, tiene... tiene buen de... Ya, era muy complicado, ¿verdad? Era muy complicado ¿Qué ha dicho este? Tú fallaste todas las balas Sí, sí, ese quién era El... el que salga de matar, ¿no? Vale, vale Sí Primero que apague esto easy Primero que se mata solo ¡Eh, amigos! Ha estado guapa la partida, ¿verdad? Ha estado muy guapa Ese la rompe... Toma La primera es la que me con ella, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Ves? Sí, sí, sí Yo... Bueno, se puede ver desde aquí las balas Joder, qué puto te he metido Es que tengo una extraña manía de recargar mucho Es una manía que me quiero quitar ya, tío O sea, he recargado con 15 balas He hecho perifer, pum, va Ha sido justamente Podemos recargar ajustable el techo Así claro, cuando he cancelado la recarga me cago una bala He disparado, pues déjame la mierda Para acto seguido Si, 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 si ¿Cómo te lo digo? Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo